patrulla 81 vuelve a vestirse de luto y en esta ocasión con una noticia completamente devastadora quédate con nosotros aquí en tu espacio favorito famous close up para que te enteres qué está sucediendo con esta gran familia de la música mexicana el 2020 fue uno de los años más complicados para muchísimos de nosotros conocimos algunas enfermedades que nos pusieron los nervios de puntas al saber que nuestros familiares más vulnerables pues no podían dar la batalla en contra de ésta sin embargo amigos hay una personita que realmente no se marcó el corazón con su partida y se trataba nada más y nada menos de josé ángel medina quien dio su último respiro hace exactamente tres meses una noticia completamente devastadora sin embargo y nuevamente la agrupación patrulla 81 se vuelve a vestir de luto y en esta ocasión es por que un familiar muy importante de josé ángel medina desafortunadamente acaba de perder la vida se trataría nada más y nada menos de su hija la señora alma medina que a sus 41 años se acaba de quitar la vida luego de despedir a su padre y ella fue una de las personas quienes también confirmó la noticia pues estaba atravesando por unas situaciones muy difíciles en su vida personal ella dentro de la residencia ubicada en su estado natal durango pues acabó con su vida las autoridades recibieron una llamada de emergencia donde pues le estarían advirtiendo que había una persona con planes de arrebatarse a sí misma la vida pero jamás nos imaginábamos que se trataría nada más y nada menos de alma la hija de josé ángel medina uno de los grandes de la música esta noticia para todos fue muy conmovedora y sobre todo no entendíamos las razones de por qué esto estaba sucediendo sin embargo a través de la red social de la misma alma medina se encontraron unos mensajes donde se notaba que alma estaba pasando unos momentos muy difíciles uno de los estados que ella publicó en facebook hace apenas unos días decía así se hacen los chismes como reguero de pólvora yo llegué a ver a mi mamá y a mi hermano no me dejó verla quién sabe qué tanto alegaba porque cuando se pone a discutir habla muy rápido total yo le dije si está enferma dámela para llevármela al doctor y me volvió a decir no la vas a ver realmente aquí no podemos determinar de quién se trataba la persona de quien estaba hablando alma en estos mensajes a pesar de que este mensaje pues ya nos alerta un poco en cuanto a las condiciones mentales en las que alma estaba pues más en horas más tardes ella publicaría uno que realmente nos partió el corazón y demostraría la depresión tan grande que ella en ese momento tendría en su cuerpo dice ni siquiera irían a mi funeral tres puntos suspensivos así acabó pues está esta publicación que alma hizo a través de su cuenta de facebook amigos una de las cosas que nos enteramos también al investigar un poco de esta noticia estaba atravesando una enfermedad terminal en la laringe de hecho pues hay comentarios quienes indican que quizás pues la toma de decisión que ella hizo tuvo que ser a raíz de que ya estaba en sus últimos días o quizás estaba en unos momentos muy difíciles y se sentía completamente aislada ninguno de los miembros de la familia se han pronunciado al respecto sin embargo a través de patrulla 81 simplemente a través de sus redes sociales oficiales publicarían un lazo de luto negro sin ningún tipo de comentario muchísimas personas pues dicen que esto tiene que ver con la hija de jose ángel medina actualmente quien le sigue el legado a nuestro queridísimo jose ángel es su hijo justamente llamado de la misma forma jose ángel medina es una triste noticia sin embargo amigos el tema de la salud mental es bien importante últimamente nos hemos topado con este tipo de noticias que nos destrozan el corazón como lo fue en el caso del rey de las extensiones y el mismísimo javi ortiz es muy importante estar alerta de cuando no nos sentimos bien y pedir ayuda aparentemente ella pidió ayuda a sus familiares pero no la ayudaron me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema que harían ustedes estando en un caso así los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de famous close